¡Lánzate! ¡Lánzate en estos momentos! ¡Vuelta en el castellano! ¡A mí os espero! ¡Una vuelta, dos vueltas, dos vueltas! ¡Ciante piloto! ¡Lánzate en este momento! ¡Es una lucha mortal! ¡Aquí en la lucha! ¡El 220 kilómetros! ¡Vamos a ver el 220 kilómetros! ¡Oh, que caiga! ¡Muy bien! ¡Lánzate en este momento! ¡Como te asusten a esta tarántula! ¡Que duda! No se asusten, me aprovo. Dale, dale, dale. Vete de una sola, una sola, vete de esta. Por el vamos, dale, 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 dale... O no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!